Mi ciudad es casi un pueblo, o para decir lo mejor, es un pequeño país. Esas informadas que compremos, buzones y tranvías. Estar o no estar depende, de la vereda en que andamos, arrinconando la espera. Con las consecuencias del amor, con la necesidad de una obra en construcción. Y todo el orgullo, que implica, vivir enredado. Mirando las vidrieras, soportando la devaluación, de nuestros mejores sueños. En este pequeño país, todo un pueblo, todo un pueblo. Cuando caminar, en medio del asfalto, está penado. Donde no hay habeas corpus, a tus besos de los sábados. Desde que nos interesa, fue que en rincón salimos. Desde que importa, este orgullo de casi un pueblo. Y todo el orgullo, que implica, vivir enredado. Mirando las vidrieras, soportando la devaluación, de nuestros mejores sueños. Mirando las vidrieras, soportando la devaluación, de nuestros mejores sueños. Mirando las vidrieras, soportando la devaluación. Gracias por ver el video.